Hola, hola maderistas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Z Maderista. Pues ahora sí, ahora vuelve el fútbol, vuelve el Real Madrid y lo hace con un partido de los grandes. Hoy vuelve nuestra competición favorita y jugamos contra el City. El City de Pep Guardiola y en el mejor estadio del mundo, en el Santiago Bernabéu. Después del baño que nos dieron el año pasado, el Real Madrid hoy tendrá la posibilidad de redimirse ante el actual campeón. Bueno, vamos a comentar la noticia. El Real Madrid hoy jugará con Lunin en la portería. En los laterales estarán Carvajal y Mendy. En el centro de la defensa estará Rüdiger y Chomini, que volverá a ser central. De pivote defensivo estará Camavinga, escoltado por Valverde y Kroos. Bellingham estará en la punta del rombo y en punta estará Rodrigo y Vinicius como hombres más adelantados. Pues estos serán los once de la partida para jugar contra el City. No se espera mucho un cambio en el once de Ancelotti, que saldrá con el mejor equipo que tiene disponible. Enfrente estará el City, el actual campeón de Europa, que llega con bajas importantes en defensa. Walker y Ake no estarán hoy en el Santiago Bernabéu, como tampoco parece que saldrá en el once inicial. Guardiol, que se retiró lesionado en el último partido de Liga. Parece que el equipo titular de Guardiola puede estar formado por Enderson en la portería. Veremos, aunque es seria duda porque acaba de salir de una lesión. Lewis y Akanji en los laterales, con Ruben Díaz y Stone en descentrales. Rodrigo será el pivote del equipo, jugador muy importante para Pep Guardiola. Y sería importante para cualquier equipo del mundo. Estará acompañado por De Bruyne y Bernardo Silva. Y en ataque estarán Gryllis, Foden y, por supuesto, el gigante noruego Erling Haaland. Un equipo aún con las importantes bajas de Ake y Walker. En defensa, un equipo que es un lujo. Es un jugador por jugador. La verdad es que puede mirar a los ojos a cualquier equipo del mundo. El Real Madrid, de luego, tendrá que jugar con mucha más intensidad que lo hizo el año pasado para poder pasar esta eliminatoria. Pero con cabeza. Porque tiene un problema, o mejor dicho, podemos tenerlo. Lo que realmente tiene en estos momentos es una amenaza. Una amenaza que, por mucho que se esfuerce Carlos Ancelotti en rueda de prensa, de quitarle importancia, es un problema que preocupa y preocupa mucho. Y es que cuatro de los jugadores apercibidos, que tendrán los blancos contra el Manchester City, se pueden perder el próximo partido. Camavinga, Chomini, Vinicius y Bellingham, si ven amarilla, no podrán jugar la vuelta con el Real Madrid. Cuatro apercibidos, cuatro jugadores que serán titulares contra el Manchester City. Cuatro jugadores que son importantísimos dentro de este equipo. Y la verdad es que es algo que sí que preocupa. Ya sabemos que el vestuario del Real Madrid, ahora mismo, es una balsa de aceite, que todo funciona correctamente. Pero todos son conscientes de que esto es un problema y que hay que tener cuidado con el tema de las tarjetas. Está claro que el Real Madrid tiene que jugar con intensidad. Pero lo que no puede hacer es bajo ningún concepto. Es ver una amarilla, por ejemplo, por una protesta o por cualquier otra tontería dentro del terreno de juego que pueda provocar esta amarilla para poder perderse el partido de ida. Esto no lo puede concebir ni Ancelotti ni su cuerpo técnico. Y por supuesto el vestuario. El Real Madrid sabe que es un problema que algunos de ellos ve amarilla. A mí especialmente el que más me preocupa por su manera de jugar, por su manera de actuar y porque tendrá que asumir un papel hoy mucho más arriesgado es Eduardo Camavinga. El resto deberá tener mucho cuidado. Se deberán medir y jugar con cabeza para poder estar en la vuelta. Donde allí también seguirán amenazados. Es decir, si cualquiera de los cuatro futbolistas vea amarilla en Manchester y el Real Madrid supera la eliminatoria, se perderá el partido de ida de las semifinales. Por lo tanto, el Real Madrid tiene que tener mucho cuidado con el tema de las tarjetas. Eso sí, ya nadie más podrá ser sancionado por acumulación de cartulinas amarillas. Ya que en la penúltima ronda sí se limpian de las cartulinas. Por lo tanto, aparte de enfrentarse al gran favorito junto con el Real Madrid para hacer la Champions, el otro gran peligro para el Real Madrid hoy va a ser el tema de las tarjetas amarillas. Ahora ya solo queda esperar a que comience el partido. Los nervios cada vez son mayores. Las ganas cada vez son mayores. Creo, yo por lo menos estoy confiado de que tenemos equipo para poder competir contra el Manchester City o contra cualquiera. Creo que somos los grandes favoritos juntos con el Titi. Creo que cualquiera de ellos, el que gane esta eliminatoria, va a ser campeón. Yo creo que este año sí que se puede. Tenemos un mejor equipo. Tenemos algo que no teníamos el año pasado, que es a Bellingham. También tenemos un centro del campo que el año pasado no estaba tan hecho como son Eduardo Camavinga. Hoy seguramente solo juego de Camavinga, pero Camavinga formando junto con Valverde, Bellingham que no estaba y Kroos creo que va a mejorar mucho a lo que se ofreció el año pasado en el terreno de juego. Y sobre todo creo que llegamos en una forma física muy superior a la que tuvimos el año pasado y sobre todo a la dinámica del equipo este año. Solo hay que ver que el Real Madrid en competición liguera solo ha perdido un partido. Y el otro partido que perdió fue en la Copa de Rey, también contra el Atlético de Madrid. Y fue por los penaltis. Bueno, esto ha sido todo, madridistas. Estos días seguiremos comentando... Bueno, esta noche haremos un vídeo después del partido para comentar lo que ha sucedido. Seguramente durante toda la semana se esté hablando sobre cositas que hay que han pasado en el terreno de juego, en la rueda de prensa y anécdotas. Así que esto va a ser un partido que va a durar mucho más de 90 minutos. Por lo tanto, nos vemos esta noche con lo que haiga con el resultado de hoy. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dadle un like y compartir. Y por supuesto, si queréis más noticias como esta, suscribirse que es gratis. Un saludo madridistas y hasta el próximo vídeo. ¡A la Madrid! ¡Gracias!